Según los primeros informes también podría haber vacinas de gente impresionante. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado diariamente. Hola amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo ven? Bien, aquí llegando. ¿Cómo han ido? Compañeros, ¿cómo están? ¡Gracias! 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 ¡Juto, Marti! ¡Dinero Laura! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Marta! ¡Buen plantas! ¡Buen plantas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!